Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, en esta semana 93. Una sonrisa enorme por este ya término de un año realmente movido de mucha locura con todo esto del jailbreak. Y hay buenas noticias con esto de esta sequía que ya está próxima a terminar. Así que estamos muy, muy bien. Vamos a empezar saludando a toda la gente que está acá en el chat. Siempre reitero que es un agrado poder ingresar y que ya hay 30 likes, hay 40 personas conectadas. Y es como wow, genial, genial. Gracias Marius Tex por estar ahí conectado, moderando desde el chat allá en España. Está Joxian Games, saludos también para ti. Magdalena de X, Radio Escucha, Rafael House 17. Buenas tardes para ti también. Recuerden el hashtag, si te leo like, si leo tu comentario, dejas ahí tu like. Está Alex Cepeda también presente acá en la clase número 93. Wow, vamos a parar un poco. Van a venir, ya nos vamos durante este mes de enero el tema del video diario y en febrero probablemente va a ir bajando un poco ya la intensidad. Bendiciones también para ti, Rafael Rodríguez Clavaín. Está fútbol increíble, lucha por tus sueños. Cáchate el nombre usuario. Desde Ecuador también saludos para ti. De todo BRD, ¿se puede hacer el jailbreak desde el teléfono sin computador? Tengo un iPhone 8 Plus y mi versión es 15.1. La respuesta es, para tu versión de iOS no hay jailbreak. Pero cuando salga el jailbreak, sí se va a poder hacer desde el dispositivo sin computador. El método es de pago, te lo digo de inmediato. Gratuito es con computador. Esa es tu elección. Camilo Bautista también conectándose desde acá. En vivo, gracias Camilo por estar acá. Está Gonzalo Felipe Ahumada Meneses. Así es, presente otra semana. Dice acá del calor terrible, Iquique, ¿cierto? Presente. Wow, acá en Arica también un calor. Bueno, los que están en el hemisferio norte pasando ya lo que es una etapa más fría. Y acá en el hemisferio sur, verano más caluroso. Saludos, Gonzalo. Que estéis muy bien. Daniel Dominguez también, profe. ¿Para cuándo cree usted la próxima fecha de liberación? Confío en sus conocimientos. ¡Ay, Daniel! Bueno, vamos a estar viendo en el minuto 30. Vamos a hablar de aquello. Vamos a hacer una tablita acá que va a mostrar las fechas de liberación que han ocurrido de Jailbreak. Dice, cero light, Christmas, check rain. Así suena como similar. Vamos a ver si es que ocurre o no. Está YouTube Peralta también conectado. También saludos para NAS. Que dice, sé que el Jailbreak para iOS 15 saldrá mucho antes de febrero. Incluso dudo que llegue a mitad de enero. Esperemos, NAS. Esperemos que así sea. Joao Víctor pregunta para Jailbreak en 15.1. Todavía no hay, pero no te muevas de tu versión de iOS porque estás en la mejor. De acuerdo, la más alta que se cree que estaría recibiendo un Jailbreak en las próximas semanas. Así que no te vayas a mover de allí. Recuerden el hashtag si te leo like. Me dice Dario Domínguez. Y yo esperando en 14.7.1 y nada de salir. Qué frustrante. Imagínate la gente que estuvo esperando Dario en 14.4, 14.5, 14, no, 14.4. 14.4.1, 14.4.2, 14.5, 14.5.1. Cinco versiones de iOS. Mucha gente esperando y hoy día ya tienen Jailbreak. Así que si estás en 14.6, 14.7, 14.7.1, 14.8.1.2. Va a venir. Es así la vida del Jailbreak. Pero una vez que lo tienes, uno dice el tiempo pasó volando y valió la pena la espera. Valió esperar. Así que aguanten ahí nada más que ya se vienen. Saludos también para todos. Para todos, perdón. Estaba revisando la batería. Cómo estamos de batería. Veo mucha gente acá conectada en el chat. Gracias, chiquillos. Estoy tratando de leer todos los mensajes sin saltarme ninguno. De acuerdo. Así que aguanten ahí nada más. Se pasó, profe. Aquí estamos, Dario. Ya tú sabes. Y el retraso. Sí, Dario. Estaba. Ustedes saben que siempre se parte a la hora. Pero estaba haciendo el check-in. Y con los pasajes de mi esposa y con mis hijos íbamos en códigos distintos. Por un tema del manejo de los equipajes. Así que por eso me tomé tiempo. Me puse a hacer el check-in ahora para alcanzar a elegir asientos que tuviésemos sentados cerca el uno o el otro. Fue por eso. Pero ya estamos acá. ¿Qué es lo que importa? YouTube Peralta. Tengo un iPad Air 13 en 15.1. ¿Tendré jailbreak? Sí, vas a tener. Pero si subes a 15.2 también vas a tener. Pero la espera va a ser mucho más larga. Así que es tu decisión. Rodolfo Díaz, un abrazo también para ti. Hasta Montevideo. Mira, Montevideo. Yo hoy había contado otras oportunidades que viví un año en Montevideo. No recuerdo cómo se llamaba la calle. Pero sé que era frente a la playa Positos. La Rampla Perú. Había una plaza abajo de mi edificio. Y había un homenaje a Gabriela Mistral, una chilena. Y yo vivía ahí. Y tengo hermosos recuerdos de Montevideo, de Uruguay. Dios me permite regresar muy pronto con mi familia. Sería increíble. Increíble. ¿Qué pasa, Carmen Gallardo? Un gusto estar en esta transmisión. Le mando saludos y bendiciones para la familia. También a ti para Carmen. Gracias por estar acá conectada. Te veo cada sábado. ¿Cómo estáis, Alejandro Barrera? ¿Todo bien? Eric Aguilera en 14.8. Esperando. Así es. Esa es la actitud. Esperar y no desesperar. Ya tú sabes. Cetox Fernández. Dice, ¿cómo estáis? También saludos para ti. Dice HLVL. Profe, he guardado los SHSH. Pero al parecer Future Store no funciona con el 12 Pro Max. ¿Usted cree que vaya a funcionar para este dispositivo? La respuesta es que sí funciona con tu dispositivo. Anda todo bien. El problema es que si vas a instalar alguna versión de iOS 14 con los SHSH, tu teléfono lo va a instalar. Si quieres subir a 14.5.1 o bajar a 14.5.1, subir sería a 14.5.1, lo vas a poder hacer. Pero tu Face ID va a quedar desactivado. Eso solamente pasa con los teléfonos. Ojo, solo pasa con los teléfonos que tienen Face ID cuando quieren instalar iOS 14. Pero si guardaste los SHSH de 15.0, 1501 o 15.1 y luego lo quieres instalar, lo vas a poder hacer. ¿De acuerdo? Lo vas a poder hacer. O sea, los SHSH se pueden ocupar en todas las versiones de iOS, pero con iOS 14 está ese problema. Ahí había otro de Iquique acá saludando. Atento Gonzalo, mira ahí. Está Ricardo Andrés González Díaz. También saludos desde Iquique. Ajá, está Eric Aguilera en 14.7.1. Aguarden ahí nada más. Tienen que seguir esperando. Pito YouTube. ¿Cómo está ahí, Diego Drummer? Saludos, profe de Bogotá. Saludos para todos. TikTok Content. Cáchate el nombre de usuario. El Check Rain funciona perfectamente en 14.7.1. Sí, en un 7+. Saludos también para ti de Bolivia. Sí, no hay ningún problema con Check Rain en el iPhone 7. El Touch ID funcionando de maravillas. Así que ningún problema. No te muevas así de 14.7. Quédate ahí nada más. Porque si se te ocurre subir a iOS 15, todavía no tenemos novedades concretas de Check Rain. Pero se van a venir. ¿Cómo estáis, Juana Groel? Gusto verte también por acá. Joaquín Lobos, también conectado. ¿Cómo me voy a olvidar de ti, ex estudiante? Ex estudiante porque ya a primero y medio te fuiste. Que te vaya muy bien, Joaquín. Saludos a tu hermana. A Fernanda. ¿Qué es lo que dice HLVL? Ah, pero ya te respondí recién. Sigamos viendo acá los comentarios. Está Agostino Paxi. Saludos, profe. Yo tengo un iPhone 11 Pro Max y iPad Pro 11 2018. Todos con 15.1. ¿Qué tengo que hacer? Saludos desde Bélgica. Mira, súper lejos. Saludos desde el otro lado del planeta. Desde Chile, imagínate. Mira, Agostino. Bueno, quédate en la versión en la que estás. Hay un tutorial que está en la descripción de este video que es para bloquear las actualizaciones automáticas de iOS. Y añadí también el triple sorteo que se está realizando. No sé, me encantaría hacerlo ahora, pero no sé cómo llegar a conseguirlo. Bueno, siempre he dicho que me gustaría hacer sorteo para que sean ustedes los ganadores los que están en vivo. Imagínate estar en vivo y ganártelos. Tengo licencias de iMazing. Por eso, hagamos lo siguiente. Para que ustedes se lo ganen. Vayan a la descripción de este video. Están los enlaces de Twitter. Tienes que seguir los requisitos, eso sí. Porque tú se están regalando licencias de iMazing. Son 10. Anda, sigue los requisitos. Y como hay que publicar las capturas de pantalla, coloca, profe, yo vengo del directo. ¿De acuerdo? Estuve en vivo contigo. Y te lo ganas. ¿De acuerdo? Así lo vamos a hacer. Regalando ese sorteo de esa manera. Está el enlace en la descripción. Hay otro tema, no, hay otro tweak que se llama Links 2. Que es para modificar cada rincón de iOS. Un montón de lugares. Lo mismo, esas son 30 licencias. 30 licencias que se pudo conseguir para ustedes. Así que lo mismo. Anda, sigue los requisitos. Y esto de seguir los requisitos, me lo piden. Hay veces que no me lo piden, hay veces que sí. Pero hay veces que estoy sorteando algún tweak. Y un desarrollador de un tema o de un tweak me dice. Pero él no me está siguiendo. Pero él no subió la captura. Hay algunos que sí revisan los giveaways que se hacen. Y hay otros que no. Entonces, para asegurarnos, sigue los requisitos. Y escribe ahí en Twitter, vengo del directo. Estuve contigo en vivo. ¿Ya? Y yo, ahí le voy a poner ojo. Ganador, 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 ganador. Y los vamos a seleccionar. ¿Cuándo voy a entregar los ganadores? Probablemente hoy día. Hoy día tengo que hacerlo. Al menos las licencias de iMazing ya tengo las 10. Las de Links tengo que pedir las 30 licencias. Y las de Top VPN, o sea, un VPN que es gratuito. Ya te brinda muchas cosas. Y de pago es mucho mejor. Eso todavía no me mandan las licencias. Pero ponte tú los 10 de iMazing. Puedo entregar los ganadores. Y tengo las licencias para entregarlas ahí. Las tengo guardadas acá. Todas las seriales. Ya, así que no se lo pueden perder. Tienen que disfrutarlo allí a fondo. Axel Senpai, también saludos para ti. ¿Qué pasa, José Antonio? ¿Cómo estás? ¿Y todo bien? Julián González dice que tiene un 6S en 15.1. Se puede instalar el jailbreak para hacer el bypass. Todavía no hay jailbreak en iOS 15.1. Pero CheckRain podría asomarse antes de Año Nuevo. Así que atento a un video de noticias que publiqué esta semana. Así que no te lo vayas a perder. Alex Matos, aquí tarde, pero seguro. Nunca es tarde, ya tú sabes. Luego puedes ver los otros minutos que ya pasaron. Han pasado solamente 13 minutos. Así que gracias por estar acá, Alex. JL Rocco, saludos desde California, profe. Para el iPhone 13 Pro. ¿Será compatible el jailbreak? Sí. Mientras, espero, a ver, JL Rocco. Si estás en iOS 15.1.1 o cualquier versión que sea inferior, súper bien. Si estás en 15.2, no se va a poder. Al menos en el corto plazo, no. A futuro, sí. Pero si estás en 15.1.1 hacia abajo, súper bien, Alex. ¿Qué es lo que pasa, Zero Gaming? Acá estoy. No te preocupes. Manda el mensaje una vez nomás. Dice, tienes 15.02, un 7 Plus, 32 GB. ¿Cuándo habrá jailbreak para esta versión? Va a haber. Para iOS 15 hasta 15.1.1. Lo importante, Cero, es que seas paciente y no actualices tu dispositivo. De hecho, te recomiendo que bloquees las actualizaciones automáticas con el tutorial que está acá en la descripción de este video. Asegúrate de que el teléfono no se te vaya a actualizar. ¿Qué pasa, Edward? Profe, el perfil prohibido sigue funcionando. ¿En qué versión va? Sigue funcionando, pero creo que ya va en 14.8. Va subiendo cada vez más. Pero como ya los ojos están puestos en iOS 15, podría decirse que importa que esté en 14.8. Ya contestó. Gracias, profe. De nada, Diego. Diego, ¿qué me dice? Rigo Martínez, presente desde el Caribe Mexicano. Wow, disfruta ya ese paisaje paradisíaco que me dice fútbol increíble. Dice, profe, Check Rain saldrá para iOS 15. Sí, hay noticias de Check Rain. Posiblemente antes de Año Nuevo esté con nosotros. Si no, muy, muy pronto. Sigan los consejos del profe. Lo repite hasta la saciedad. Así es, José Antonio. Hay veces que, bueno, estoy hablando fuerte. Mi esposa está acá cerca de la casa y me pregunta a veces, no te cansas de decir siempre los mismos consejos. No actualicen. Quédense en la versión más baja y sean pacientes. Pero por lo menos hoy día ya tenemos ya una fecha estimada de liberación. Lo cual es muy bueno y del minuto 30 vamos a empezar a hablar de aquello. Víctor Uceda. ¿Cuándo sale el lliebre de 15.1? Ya van a venir novedades. Lo importante, Víctor, es que estás en una buena versión de iOS. Bloquea las actualizaciones con el tutorial que está en la descripción y no te muevas más. Edward64. De nada. Ya, pues, Edward, tenéis que hablar conmigo en el podcast, pues, hombre. Si es una conversación así fluida, como si estuviésemos hablando en persona. Edward, tú eres de Santiago, ¿no? Porque si Dios quiere, vamos a estar en Santiago con mi familia un par de días o una tarde. No lo sé todavía. No lo tengo definido. Ezequiel Sosa desde Montevideo. Profes, saludos. Al firmeto con toda la info del Yelbe. Dale, Ezequiel, que esté muy bien. Recién has contado un poco del tema de cómo viví en Montevideo un año. Tengo muy lindos recuerdos de Piriápolis, Punta del Este. Este, lugares que pude conocer. Ya puede, Edward. Entonces, yo voy a estar avisando en Twitter cuándo andaría en Santiago para que por último nos podamos ver. Sería como, no sé, un almuerzo quizás. Porque como voy a andar con mi esposa y mis dos hijos, no es como para dejarlo a ellos solos y sentarme a hablar con ustedes, aunque me encantaría. Pero hay que poner las cosas en enero, sí, Edward. En enero. De hecho, este domingo 26 ya vamos viajando. Y nos vamos. Y primero nos vamos a Copiapó. Nos vamos a juntar allá con mi mamá, con mi papá, mi hermana y su familia. Y después, después del 10 de enero, nos vamos a Quilpue, en Valparaíso. Y ahí a lo mejor nos vamos a arrancar porque con mi hijo quiero llevarlo, por ejemplo, al Buen Zoo o al Zoológico Metropolitano, cosas así en Santiago. Entonces ahí te voy a decir, hey, ando por allá y yo voy a andar de vacaciones. A lo mejor ustedes no, pero si algo se puede coordinar, lo vamos a estar haciendo. Lo máximo, profes, gracias a ustedes y mi primer Jelberg. ¿Qué? Gracias, fútbol, qué bueno. Me alegro que lo hayas conseguido. Ay, hombre, tenemos a alguien acá que es con otro idioma. No logro entenderlo. English, please. Vin Gaming, please. Type on English. Axel Senpai, profe, tengo 14.71 con Check Rain. Y tengo los SH de 15.1 esperando el nuevo Jelberg. Bacán, lo tenéis todo. Lo tenéis todo. Hay que esperar, ¿no? Cuando salga el Jelberg para 15.1. Bacán y subes con Future Restore. O con el perfil prohibido. Hermosos lugares de Uruguay. Así es, Ezequiel. Muchos lugares. De hecho, siento que puedo cerrar mi ojo y movilizarme por Montevideo. Sé que debe estar muy cambiado como estaba yo. Yo vivía ya el año 2002. Ya van a pasar 20 años, pero uno lo lleva en el corazón y con mucho cariño. Creo que también fui a un lugar al norte de Uruguay que se llama, no sé si Salta o Salto. Creo que es Salta. Y hay unas aguas termales. Oh, exquisito. Fenomenal. De verdad, solamente lindos recuerdos con Uruguay. Desde Santiago salen trenes para el Boeing Zoo. Sí, en Estación Central, Eduardo. Yo sé que ocurre aquello. José Antonio dice, la paciencia es la madre de la ciencia. Y de eso el profe tiene muchos. Como profesor, creo que el tema de la paciencia, si uno no la tuviese, a lo mejor estaría en el trabajo equivocado. ¿Qué es lo que dice Speak and Dead? Profe, me voy a comprar un iPhone 12. ¿Alguna idea en qué versión viene? Va a depender si el teléfono... Es difícil saberlo. Bueno, si está usado, a lo mejor te lo van a entregar formateado en 15.2. Por eso, si vas por uno usado, dile, pero no lo restaures, no lo restaures. Por favor, bórralo como te lo muestro en este video. Yo tengo el tutorial en la descripción con 3 U-Tools. O yo, dile, o pásamelo. Yo lo borro delante de ti, pero por favor, no puedes actualizarlo. Porque lo necesito en esa versión. O sea, si te lo pasan en 15.2, te quedaste ahí nada más. Cecilia Cardoso, ¿cómo estás, Ceci? Solo paso a saludar. Feliz año también para ti. Que traiga cosas mejores. Dale, Ceci. Ceci, los mensajes que a veces te mando por Twitter, no sé si te molestan. No sé si estoy hostigando. Aprovecho de decirlo por acá. Si no quieres que te siga escribiendo para invitarte al podcast, dímelo. No quiero ser alguien inoportuno. Así que mándame un mensaje por Twitter. Profe, no creo que a futuro pueda. Y yo lo voy a entender. Porque hay veces que estoy contactando. Me gusta este de hacer el podcast con suscriptores. Porque tenemos la oportunidad de conocer otros puntos de vista. Y de platicar. De desahogarnos. De hablar. Hay veces que hace falta aquello. Del Yelbreg, obviamente. Saludos desde Cuba. También para Pro Silva. Cala también para ti. Me dice Edwin Liberato. El papá del Yelbreg. Saludos y muchas bendiciones. Nada que papá. Comunicador nomás. Dejémoslo en el comunicador del Yelbreg. Tanto como papá. Lo dudo. ¿Qué me dice acá? He visto los renders del iPhone 14 Pro Max. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Profe, que tengas felices fiestas. También para ti. Mario Chirita. Hasta España. Eres el mejor. Tú también, Mario. Gracias por estar acá conectado. Te pasaste, hombre. Está Juan Nolasco también. Hay Yelbreg para 14.5.1. Sí. 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 Sí, sí hay Yelbreg. Hay Yelbreg. Y el tutorial está en la descripción. Con Uncover lo puedes realizar. Así que me dice iOS 15 has been released in Yelbreg. Ah, been gaming. Not yet, but we have news that Mabry in the middle of... February, we're going to have a release for an exploit that could build an update of the Uncovered Yelbreg. Ay, lo siento. Falta práctica. Pitu YouTube. ¿En iOS 15 no se pierde el Face ID con Future Store? No, Pitu. Solamente con iOS 14. Alejandro Barrera ahí respondiendo en el chat. Gracias, Ale. Que estés bien, Ale. Un saludo para ti. Un abrazo grande. ¿Qué es lo que pasa, José Antonio? A mí me encantó el podcast. Como invitado, Memo. Sí, Memo andaba recién ahí en el chat. Te vi, Memo. Te vi, te vi. Un abrazo hasta México para ti, Guillermo, que estés muy bien. Está Hot Skin también, ladera. ¿Cuándo y el break de Check Rain? Para ellos es 15.1. Se espera que hay una posibilidad. Hasta antes de Año Nuevo. Mira el video de las noticias que publiqué esta semana. No te lo vayas a perder. Ahí está todo el argumento. Yelbreg 15.1. Mucha gente en 15.1. O sea, por lo que veo la pregunta en los chats, me da la impresión que la mayoría se encuentran en iOS 15. Pero si están en iOS 14, como yo, yo estoy en 14.3. Ni loco, subo. Aguarden ahí la versión en la que se encuentran nada más. Rancho Good Chicken. Cállate el nombre de usuario. Profe, tengo un 10S en 15.2. Pero tengo guardados los SH de SH de 15.1. ¿Puedo bajar? La respuesta es no. Puedes tener guardados esos archivos, pero para poder usarlos necesitas el Yelbreg. Te va a tocar esperar en tu caso un tiempo más largo que el resto. Pero aguarda ahí nada más. Ahora igual puedes disfrutar de aplicaciones tuikeadas. Aplicaciones que vienen modificadas con tweaks. Lo más cercano que puedes tener a lo mejor al Yelbreg. Así que eso. ¿Qué dice José Antonio? ¿Semana de enero del 22? Uf, esperemos que sí. ¿Atrapado en iOS 13.4? Dice David Herrera. Bueno, no sé si tan atrapado estás con un Yelbreg. No te estás perdiendo de mucho. Tu teléfono anda bien en rendimiento. ¿De qué te pierdas? ¿De los widgets? ¿En serio? Me dice Jorge Turcio. Saludos desde Guatemala. 8 Plus en 14.4.1. Pero no quiero perder la huella. Quédate ahí nada más. Qué lástima que no hemos tenido noticias. De todo esto de FUGUS14, ¿cierto? Con Uncover. Que no vino actualización para otros dispositivos. Pero quédate ahí nada más. Porque puede ocurrir una novedad. Y lo peor es cuando actualizan y sale. Y ahí te quedas atrás. Gus Herrera. Recuerden el hashtag. Si te leo like. Dice Nice work, Teach. Keep on reaching. Greetings from Colombia. Greetings from Chile too. Gus Herrera. ¿Qué pasa, Eduard? Profe. O sea que si subo 15.1.1. Con Future Store en el XS Max. No se pierde. No, vos pierdes el jailbreak. Porque actualizas de versión de iOS. ¿De acuerdo? Lo que no pierdes es el Face ID. Jorge Turcio. De nada. Jorge, para eso estamos. Gracias por estar acá en el chat. Espero que te quede mucho más rato. Comparten este video con otras personas. Ey, y vayan a los sorteos. Matías Barrios. ¿Cómo estás? Y hasta Paraguay. Saludos. Navidad en verano. Qué fantástico. Hoy, José Antonio. El calor no es tan agradable. Tengo sed. Saludos también a Leo Ortiz para ti. Me equivoqué el Face ID. El jailbreak. Así. Así es, Eduard. ¿Se podrá en un futuro hacer jailbreak para un iPhone XS en adelante? Sí, Jockin. Se va a poder. ¿Qué pasa, Memo? Usen CD Shortcuts para las aplicaciones si quieren personalizarlas mientras sale el jailbreak? Y Widget para los widgets. Así es. Podríamos hacer un video de esos, Memo, pero me voy de vacaciones. Ya vienen las vacaciones. Jonathan, ahí está en el chat. Así que, Jonathan, ese día que tanto me consultas, ya sé bien. Este domingo arrancamos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, profe. Dios le bendiga. Así es. Recordamos la fecha en la cual Cristo nació. Esperemos que Checkraine salga para iOS 15 en febrero. Así es. Ya estamos en periodo de liberación. Así que estamos en toda esa época. El otro día estaba viendo, Jonathan, una imagen con una frase de Charles Spurgeon. Yo creo que conoce a Charles Spurgeon. Si no conocen a Spurgeon o Spurgeon, como le quieran decir. Es un cristiano fiel de varias décadas atrás. Y lo que él decía, Jonathan, era que si hay algo que estamos seguros es de que Cristo Jesús no nació en esta fecha. Y es lógico. La Navidad no está celebrada en la fecha correcta. Tiene nada que ver con el 25 o 24 de diciembre, como lo quieran ver. Pero de algo podemos estar seguros, decía Spurgeon. Bueno, repito la frase, o sea, Jesús no nació en esta época, pero de algo podemos estar seguros que es el mejor regalo que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Nació el Salvador, Raquel, que murió por nosotros. Todos los pecados que nosotros cometemos y el juicio, el castigo que merecemos por nuestras desobediencias, él lo vivió en el reemplazo de la cruz. O sea, nació para luego morir por nosotros. O sea, gracias a Dios por aquello. Dos viernes seguidos. Así es, Amaro. El viernes pasado no tenía pensado hacerlo, pero mañana ya estamos en fecha de preparativos para el viaje. Entonces, como viajamos el domingo, Amaro, se vino el live dos viernes seguidos. Así que, ¿qué le vamos a hacer? Al menos la semana pasada pude ver que a pesar que había sido un viernes, luego el tema de ver la repetición del directo también se dio. Así que si tú estás viendo la repetición de este video, gracias por hacerlo, en verdad. De verdad, aprecio que sigas acá. Y a los que están en vivo, bacán. Pues recuerden que si están en vivo, hay amazing. Vayan al enlace de la descripción, se lo van a ganar. Si es que estuvieron en este directo, sigan los requisitos. Y si ustedes a lo mejor ya mandaron las capturas, vuelvo, escriban en la misma publicación de ustedes. Abran un lilo, continúen. Vengo del directo, profe. Vengo del like. Y terminando este video, me voy a elegir los 10 seguidores, loco. Y te ganáis pedazos de software, loco. Hay amazing. Bacán. Uno de los mejores programas. Mi favorito para estar administrando el iPhone. O sea, chao iTunes. Chao cualquier otro programa que trate de imitar lo que él hace. De verdad, amazing. Pero amazing, como el nombre lo dice. Asombroso. Que dice Amaro, ojalá se relaje y la pase bien, profe. Sí, igual vamos a tratar de estar subiendo algunos videos, Amaro, cuando se pueda. No sé si a lo mejor mostrando mi cara. Porque no viajo con las luces. El micrófono, todavía estoy pensando si lo llevo. Creo que no lo voy a llevar. Así que voy a andar con el micrófono de los AirPods, de los audífonos. O con el audífono y la lamp, con el cable. Así que algo se grabará por último. Anthony Zárate. Profe, tengo un iPad 2018, me dice. En 14.8.1. ¿Hay jailbreak? No hay jailbreak, pero habrá. Pero habrá. No subas, por favor. Francis, buen consejo ahí, José Antonio. Me dice Juan Olasco. ¿Qué calor hace acá, narica? Saludos, profe. Específicamente, ¿hay jailbreak para mi iPhone 11 en 14.4? Sí, loco, sí. Sí hay. Juan Olasco, bacán. Tutorial en la descripción con Allstore. Instala Suncover. Están todos los pasos ahí. Qué bueno que te quedaste en 14.4. Y qué bueno que preguntaste. Y qué bueno que estás en este live. Bacán. Deloitte. Me dice, profe, feliz Navidad también para ti. Tengo una pregunta. ¿Es cierto que los dispositivos SE, SE y SE Plus, quedarán en iOS 15.2? ¿No? Ah, por el rumor, ¿cierto? O sea, de que no van a llegar a iOS 16. Tenemos que esperar simplemente a la conferencia de Apple cuando tengamos la confirmación. Igual sería como lógico. Apple le dio una vida útil con actualizaciones al día, pero súper bacán a esos equipos. Yo creo que lo que les va a pasar, si es que se llegan a quedar en iOS 15, tal como ocurre hoy día, por ejemplo, con iOS 12, con el iPhone 5S y el 6, 6 Plus, ellos siguen recibiendo actualizaciones de seguridad. Obviamente no van a recibir actualizaciones con mejoras gráficas, como cuando sale una nueva versión de iOS, pero van a haber actualizaciones de seguridad, que es lo que importa. Así que no te preocupes. iOS 16 será del 7 en adelante. Esperemos a Alejandro Barrera y vamos a ver qué es lo que ocurre con todo eso. De Byron Bass. Primera vez que veo a alguien que pregunto por jailbreak y le responden que sí. Es bacán ser testigo. Ey, Byron, suele pasar, suele pasar. O sea, si usted ve, Byron, si veí la repetición y digo, de alegría, porque luego, en serio, bacán. Víctor Tacún, saludos también para ti. Freddy Arturo Hernández Pacheco. Saludos, profe. Que la pases súper bien en su viaje. Gracias, Freddy. Se viene un descanso merecido. Son 93 semanas consecutivas. Lo que sí regresan son los lavando los platos. Eso es seguro. Cuando voy a la casa de mis papás o mi hermano, como somos muchos los que almorzamos, los que cenamos, usualmente me ofrezco yo para lavar los platos. No se preocupen, yo lavo los platos. Y ahí van a venir los directos. Vuelvenlos lavando los platos. Eso ya es prácticamente seguro. ¿Qué es lo que dice Alejandro? Dice, profe, necesito ir a comprar toda la cena. Ah, a última hora. Ay, hombre. Le mando un abrazo gigante a usted también. A ti, Ale, que estés muy bien. Un abrazo. También que Dios te bendiga. Que tengas mucha felicidad. Que estés bien. ¿Qué pasa, Eduard? Profe, le deseo una feliz Navidad también para ti. Que tenga una linda noche. Abrazo a la distancia. Dale, que estés muy bien. Así es. Víctor Tancún, también conectado acá en el chat. Necesito tomar agua, algo. Uf, tengo demasiado calor. Saluda cuando puedas a Vic Z. Ay, José Antonio. Saludemos a Adán. Mandémosle un saludo. Ya, bueno. No tengo otro dispositivo. Estoy acá en el computador. Vamos a abrir el WhatsApp. Le voy a mandar un audio. Un saludo a Adán. Adán, aquí lo tenemos. Y ahí se está mandando el audio. Ahí está. Ey, Adán, ¿cómo estáis? Sé que estoy en directo. En mi canal. Ahí. Y la gente sigue preguntando por ti. Y te recuerda con mucho cariño. Y dice, profe, mándale saludos a Adán. Y aquí estamos cumpliendo. Así que, si mandas una nota de voz respondiendo dentro de media hora. La gente va a poder escuchar la respuesta. Pero si no, sabemos que estás muy agradecido. Te queremos mucho, Adán. Que estés muy bien. Un abrazo. Bye, bye. Ahí se mandó la nota de voz. Listo, Adán. Ahí lo dice José Antonio. Vamos a ver si responde. Porque la vez pasada me había dicho, pero se me olvidó. Entonces dije, mandemos el saludo al tiro nada más. Vamos a ver si lo doy. Y Adán está, pero en su vida, muy ocupado y muy feliz. Así que yo creo que algún día también voy a pasar por la misma situación. De dejar el canal. Cosas pueden ocurrir. Y estoy preparado para aquello. Mi vida no está acá, ciertamente. Pero mientras se pueda, se disfruta al máximo. John Albert Salas dice, profe, bendiciones y feliz. También para ti dice, luego veo la transmisión completa. El esfuerzo suyo es valioso para toda la comunidad. Imagínate, ya esta semana llegaron noches las cuales tuve que decir, ya no quiero grabar. No quiero grabar. Y después de este directo tengo el podcast. Grabo el podcast para el domingo. Y a la noche grabo el video ya para mañana. Y ya termino. O sea, luego vendríamos, ¿qué va a pasar? Me dice acá, fútbol, el pisco es peruano o el chileno. Me da lo mismo, no bebo pisco. Lo que sí sé es que ambas culturas tienen comida muy rica. Y disfruto mucho la comida peruana. Me encanta. Me encanta el trato de la gente. Compartir con extranjeros. Lo disfruto mucho. Bueno, ahora estamos con una llamada internacional, podría decirse. Bacán. Profe, no nos dejen. No, memo, tranquilo. Si es locura que de repente se viene a la mente. Pero uno también tiene que ser realista. Cosas pueden pasar. Lo que le pasó a Dani, lo que le pasó a otros youtubers. O simplemente el tiempo. Y el próximo año voy a tener poco tiempo. Hay una... Tengo que rendir un examen como profesor. Que se evalúan todos los profesores de Chile. Y tengo que estudiar más que todos. Yo creo que lo podría aprobar. Pero cuando uno tiene la posibilidad de aprobar con una mejor nota. Para que yo voy. Matías Rezi. Mati. Semana de mucho trabajo y no podía estar en los en vivos. Matías. Un abrazo grande, Matías. Matías, me llegó el teléfono. No sé si te lo he mostrado, ¿no? Acá está Matías. Ya está conmigo ahí. Luché sacándole los stickers. Hasta que ya salió. Acá está la joyita. iPhone 1. Bueno, en su versión 2G. Acá está. Matías Rezi, el que está en el chat. Gracias a él lo pude conseguir. Viajó desde Argentina. Se fue a Estados Unidos. No sé por qué. A aduanas. Y luego llegó hasta Chile. Y ahora están mis manos. Gracias, Mati. Un abrazo grande. Cadiego. Busca el tutorial del profe. ¿Qué está preguntando Cadiego? A ver, ¿de qué tutorial están hablando? Me lo perdí. Pregúntame otra vez, Cadiego. ¿Qué pasó con Big Z? Bueno, Big Z, él está con temas de su esposa, de su trabajo. Tiene un restaurante. Tiene un canal de YouTube y eran muchas cosas encima. Entonces, había que tomar una decisión. Es eso. Mi primer dispositivo. Así es, José Antonio. Me acuerdo del podcast cuando nos contaste. Dale, Matías. Un abrazo grande. Grande, Matías. Saludos para tus niños también. Doravita YouTube. Me dice, profe. En 14.6, ¿cuánto sale el jailbreak? Debiese salir pronto. Estás en una versión. Pero imagínate. Hay jailbreak hasta 14.5. 14.51. 14.6. Vienes tú. Ey, se pasó el minuto 30. Vámonos a la clase. Vámonos, gente. Ya. Veamos. Necesito esta información. Necesito esta información. Ok. Ya. Bueno. Voy a ocultar ahora lo que es el chat. Recuerden no enviar ningún mensaje porque... No se ven después los mensajes. Ok. En qué situación nos encontramos hoy día. Nos encontramos en una situación. Creo que... Con los ojos más puestos en iOS 15 que en iOS 14. ¿Y por qué? Porque iOS 14 está viejo. O porque ya no sirve. Está obsoleto. No. ¿Por qué no en iOS 14? Porque al menos a la fecha en la cual se está haciendo este directo. Se han anunciado más liberaciones de vulnerabilidades que podrían permitir la actualización de Ancobero Taurin. En iOS 15 que en iOS 14. Solo por eso. No diría que está viejo. Esta semana se subió un video con... Fue como el día de furia de Coolstar. Y... En ese video él dice que él no quería estar haciendo Taurin para 14.4, 14.5. Que él considera que son versiones de iOS que están viejas. Igual eso me parece a mí un poco contradictorio. Porque luego dijo... Pero si sale para 14.7 y 14.6, yo sí lo haría. O sea, 14.4 y 14.5 son viejas. Pero 14.6, 14.7 y 14.8 no son viejas. Una locura. Pero en fin. Repito. Los ojos están más puestos en iOS 15 que en iOS 14. Solamente porque se han anunciado más vulnerabilidades en su liberación para iOS 15 que para iOS 14. Eso es lo primero. Ah, pero nada que primero. Vamos anotando. Vengámonos para acá. Escribimos acá número 1. A ver, espérate. Que tengo que acercarme porque estoy... Todavía no me envían de vuelta mis audífonos. Así que tengo que anotar en un lugar número 1. Ya. ¿Por qué estamos más cerca? ¿Por qué estamos...? Lo primero que vamos a colocar acá como el signo de pregunta. ¿IOS 14 está viejo? ¿Ya significa que ya no vale la pena estar en iOS 14? La respuesta es no. Tienes que seguir quedándote en iOS 14. Yo sigo en iOS 14. Si llega a salir algo para iOS 15, luego podemos subir a iOS 15, ya sea con los SHSH, SHSH, que es una forma de subir, solamente con Jailbreak. Les recomiendo que vean el directo de la semana pasada. Si no lo vieron, ahí aclaramos todo lo que es Future Restore versus el perfil prohibido. Este que retrasa las actualizaciones de iOS. ¿Ves? Espérate, lo estoy escribiendo en inglés. Era perfil. Tienen dos opciones para estar subiendo luego hasta iOS 15. ¿De acuerdo? Así que luego me puedo ir a estas versiones. Luego puedo... Se supone que este era plumón verde. Estos son mis hijos que me agarran los plumones. Ahora el verde está rayando en mí, decía verde. Pinta negro. Ok. Luego puedo subir a iOS 15 con estas dos formas. ¿IOS 14 está viejo? La respuesta es no. Lo único es que los ojos están puestos en iOS 15 porque se han anunciado más vulnerabilidades que van a ser liberadas para iOS 15 que para iOS 14. Esto de iOS 15 lo voy a colocar acá abajo mejor. Para no sobrellenar con la misma información. Entonces, tú lo voy a colocar acá. También con tono de pregunta. Ojos puestos en iOS 15. Entonces, ¿están los ojos puestos para iOS 15? Obviamente porque las vulnerabilidades han sido anunciados para ese iOS. ¿Hasta qué versiones? O sea, ¿qué versiones de iOS 15 son las que estarían siendo vulneradas? Al menos tenemos una línea de varias, ¿cómo llamarlo? De anuncios que se han hecho durante este tiempo. Tenemos iOS 15.0. Está iOS 15.0.1 15.0.2 15.1 y bueno, y 15.1.1, ¿cierto? Que dependiendo del iPhone que tengan ustedes. Y por último, está acá 15.2. Me fui yendo hacia abajo. Esas son las versiones de iOS que al menos estarían, bueno, las que están disponibles hasta ahora en iOS 15. Las que yo creo que estarían teniendo, o las mejores chances de tener un jailbreak, bueno, respecto a videos anteriores, serían estas dos. ¿De acuerdo? Esta yo diría que es, así lo voy a colocar. Primeros anuncios. ¿Ya? Los primeros anuncios de vulnerabilidades llegaron para iOS 15.0 y a 15.01. Y por último, les vamos a llamar ahora esto, el gran anuncio. ¿Cuál es la diferencia entre los primeros anuncios y el gran anuncio? Bueno, el gran anuncio lo dice todo, ¿cierto? De este por lo menos ya se nos dio una fecha. Se nos dio una fecha de liberación y sería en el mes de febrero. Lo que no sabemos es si es que va a ser a mediados de febrero, a principios o a finales, pero la vulnerabilidad va a estar allí. Ya esa confirmación llegó. Y para 15.2, los que se encuentran ahí, bueno, acá no hay nada. Ya, no hay ni siquiera un anuncio. Pero por lo menos los primeros anuncios llegaron en 15.0 y en 15.01. Entonces, esta es la diferencia entre encontrarse en iOS 14 y en iOS 15. ¿Es iOS 14? ¿Está viejo? La respuesta es no. La única diferencia es que iOS 15 ha recibido más anuncios de liberación para iOS 14. Lo bueno es que si estos anuncios que se han realizado para iOS 15 se llegan a concretar, son reales, luego vamos a poder estar actualizando ya sea con los SHSH o con el perfil prohibido, este que retrasa las actualizaciones de iOS. Entonces, ya, así que, bueno, un breve resumen, este de los SHSH, esto es con jailbreak, déjame colocarlo acá. Igual, esto es sí o sí con jailbreak, el perfil es sin jailbreak. Entonces, pero el perfil yo tengo un periodo para ocuparlo porque cada perfil va venciendo. Entonces, el perfil va con un vencimiento de 90 días. En cambio, con el jailbreak es un tiempo, podríamos ponerlo entre comillas, ilimitado. Ya que es mucho más que 90 días. Ahora, ¿qué significan estos 90 días? ¿Significa que el iOS me va a durar 90 días? No, sino que, por ejemplo, hoy día se puede instalar iOS 15.0, se dejó de firmar, pero con el perfil puedes instalarlo. Luego van a pasar 90 días y ya no vas a poder instalar 15.0, sino que vas a poder instalar 1501 durante 90 días. Entonces, y cuando yo haya instalado, por ejemplo, 15.0, voy a usar solamente 90 días y luego tengo que actualizar. No, una vez que ya instalaste, ya te quedaste ahí. Solamente cuando se puede ocupar el perfil es cada 90 días. En cambio, con Future Restore y los SHSH que se ocupan sí o sí con jailbreak, el tiempo lo puede hacer después más de 90 días, 180, 270, 360, lo que quieras. ¿Ya? Así que ese es el panorama actual. Diría yo entonces que iOS 14 está viejo. No. ¿Se siente viejo? Sí. ¿Por qué se siente viejo? Eso solamente porque hay anuncios de liberaciones para iOS 15 y no para iOS 14. ¿Es por eso que los ojos están puestos solamente en iOS 15? Probablemente. Pero si estamos en iOS 14, como yo estoy, cuando salga el jailbreak voy a subir con cualquiera de estos dos métodos que están acá. Que son con y sin jailbreak. Y ambos, eso sí tengo que decirlo de inmediato, es con computador. ¿Ya? Ambas formas se hacen con computador. Así que tengo que aclararlo ahí de inmediato. Y lo que se espera que salga para la próxima semana, bueno, es una suposición, es el jailbreak de Check Rain. Y de Check Rain quería mostrarle algo que tengo hace tiempo, pero es algo que mandé a hacer con una impresora en 3D. Miren. Yo creo que por acá anda la captura de pantalla. Es el logo este de Check Rain. Yo creo que cualquiera lo puede obtener. Lo encontré a una persona por Facebook en Arica. Arica es un pueblo olvidado al norte de Chile. Y pregunté, ¿puedes hacer este logo? Sí. Y ahí está. Me cobró, ¿cuánto en dólares? ¿20 dólares? Ay, qué caro. Bueno, ¿20 dólares costó? Bueno, con 20 dólares con entrega a domicilio. Y ahí está. El Check Rain, entonces. Ah, déjame colocarlo ahí. Que se vea los ojitos. Ahí está. Qué genial. Tiene muy buenos detalles. Muy buen acabado. Filete. Así que, ¿lo pueden mandar a hacer? Voy a mandar a hacer probablemente el de Uncover, uno de Sidia, del Abuelo. Sería genial. Pero, este jailbreak es que mucha gente también está esperando. No solamente porque tienen dispositivos que son más antiguos, sino porque quieren el bypass. De acuerdo. Así que, vamos a tomar una fotito más rato con esto. Pero, estas son las novedades respecto al jailbreak. ¿Se va a acabar la sequía? Sí, está muy pronta. Pero, tengo que esperar un mes más. Bueno, ¿y cuál es el problema? Dice, ah, pero ¿por qué esperar tanto? Esto tiene que quedar como una lección. Y con esto concluyo la clase y después me voy con las preguntas. Tiene que quedar la lección. Que ya no voy a estar subiendo más a la última versión de iOS. Que tengo que... O sea, si algo tengo que decir para el 2022, voy a esperar en la versión más baja de iOS. Entonces, así tengo que hacerlo. Que sea la lección de este año. Y dice, ah, pero profe, yo estoy en 14.7 esperando y todavía no sale nada en 14.6 o .8. Pero los que estaban en 14.4 dijeron lo mismo. Y los que estaban en 14.5 dijeron lo mismo. Y ahí están con jailbreak. Así que, aguarden siempre la versión más baja y sean pacientes. Sería el viejo, irrepetitivo, legendario, infaltable consejo. ¿Ya? Así que, vámonos ahora con el chat. Lo estoy mostrando. Tenemos 80 personas en directo y 80 likes. Gracias por aquello. ¿Cómo estás, Jonathan? Llegué tarde, pero aquí estamos. Dale, Juan Antonio. No pasa nada. Profesor, somos los siguientes. Así es, en 14.6. Son los siguientes. No se desesperen. ¿Qué es lo que me dice acá? Por ejemplo, Check Rain. ¿Se murió o qué? Yansiel. No podría decir que se murió. Ándale algunos. Como cada año. Eso es lo otro. Así que yo quería hablar de esto. Cada año. Bueno, voy a hablar por mi persona. El año pasado, a esta fecha, cometí el error de decir que el jailbreak estaba muerto. Y dije que estaba muerto. Le andaba haciéndole video a Check Rain. Ese Check Rain ya está muerto. No más no, le han avisado. Y Check Rain salió. Entonces, cometí el error también de decir que Ancobor estaba muerto. Entonces, el jailbreak murió. Eso ocurre, queridos míos. Fue un error que yo aprendí el año pasado. Creo que empecé a decirlo porque... También hay una parte en uno como que se empieza a aburrir. No sé si a desesperar ni a ser impaciente. Pero esto que estamos viviendo ahora, esta espera, es absolutamente normal. Y ocurre todos los años. Así que cuando yo anduve diciendo que el jailbreak estaba muerto. Luego me exigieron disculpas públicas y las hice. Hice todo un directo. Luego me reía de mí mismo en varios podcasts, en otros directos, en videos de noticias, etc. Así que decir que el jailbreak está muerto, mi gente. Bueno, esperemos a que salga. No digo que les vayan a exigir a esas personas disculpas públicas ni que tengan que decir algo al respecto. Pero lo que sí espero es que todos los que andan diciendo aquello, que aprendan su lección. Que la aprendan. Así como la aprendí yo un día. Y esa lección es no andar diciendo que está muerto. Simple. Porque si se ponen a actualizar, sin Yori, ustedes conocen ese hashtag. Es viejísimo. ¿Ya? Lección, nunca decir que el jailbreak está muerto. Así es, Axel. Yo ya la aprendí, la mía. ¿De acuerdo? Ya tropecé en esa piedra y no voy a caer dos veces con la misma. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa, George? ¿Cómo estás? Saludos para ti. Joao, Víctor, 15.1. Ya hablamos de aquello en el minuto 30, Joao. Pero no actualices, ¿de acuerdo? No actualices. ¿Ya? Ey, tomemos la captura de pantalla. Vámonos con el logo de CheckRain también. ¿Ya? Déjame ver que se vean las preguntas. Ahí lo que tratamos hoy día. Y el logo acá de CheckRain. ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Ya? Ya. Captura de pantalla. ya, esas caras locas tontas que pongo son para que luego me etiqueten en Twitter colocan hashtag en vivo con el profe anda a los sorteos por favor anda a los sorteos y coloca profe, vengo del directo y acá están mis requisitos manda tus capturas de pantalla para luego de ahí elegir los ganadores que sean ustedes los que se lo ganen iMazing es una de las licencias que más me cuesta y cada vez que se regalan esa licencia cuesta 50 dólares imagínate, se están regalando 10 por 5 500 500 dólares en premios, entonces no son 500 dólares que yo gasto sino que los acuerdos que hago con los videos le digo ya, pues te hago un video patrocinado tú me pagas esto a mí hey, pero regálale licencia a mi gente o sea tenlo ahí feliz a ello y me regalaron, imagínate 500 dólares en premios entonces el sorteo del VPN no, termina todo junto Ale Ale, si lo quieres ponlo ahí en el sorteo vengo del directo las capturas ya tú sabes Ale eso cuando sale CheckRine, profe hay rumores de que podría salir esta semana antes de Año Nuevo pero es un rumor una sospecha que podría materializarse así que por favor gánate tú la licencia de acuerdo, gánate tú voy a esperar igual podría igual tirar el sorteo mañana o el lunes esperar a los que están viendo la repetición eso si estás viendo la repetición no vayas a pensar y decirle que ah, ya me perdí el sorteo el profe ya lo hizo háganlo háganlo me sorprende a veces como como hay tan poca gente que participa en un sorteo o sea no es poco con iMazing ya van más de 100 participantes y dicen pero son 100 sí, pero los videos a veces lo ven mil personas ponte tú entonces que de mil participen 100 ¿qué pasa? no tienen Twitter creen que no van a ganar prefieren no hacerlo son reales hay personas que incluso se han repetido dos veces los premios imagínate ¿ya? sería genial si sale esta semana dice Memo espectacular vamos a ver si las palabras que dijo Siguza que dijo que de aquí a entre 5 y 7 días de trabajo se podía conseguir habría que aguardar nada más y esperar y si no bueno la espera continúa ¿qué le vamos a hacer? enero y febrero es temporada de liberación de vulnerabilidades y de Yelbre que habría que aguardar un poquito más nada más ¿ya? profe ¿tiene Patreons? no link no tengo podríamos verlo ahora todavía no tengo claro aquello ¿qué es lo que dice Cuber Saúm? manda el mensaje una vez nomás de acuerdo si lo voy a leer ¿alguien sabe cómo degradar el iPhone de iOS 15 a iOS 14? no se puede es imposible puedes hacerlo solamente con Jailbreak pero no hay Jailbreak en iOS 15 y el perfil solamente sirve para actualizar no para degradar no para bajar K Diego dice yo ando en 14.6 sin problemas dale no hay ningún no te sientas mal que chido dale ya chiquillos nos vamos a ir nos vamos a ir despidiendo ¿qué es lo que pasa Tocayo? el Jailbreak de CheckRain se podrá hacer se podrá hacer con computador solo con computador CheckRain solo con un nunca desde el dispositivo solo se podrán 15.0 15.1 Alex también 15.0 serían todas estas versiones Alex excepto 15.2 todas las que están acá y tu 15.0 está ahí ¿ya? hey llegamos ya a los 100 likes queda poquito vamos por aquello también te doy las gracias si tú estás viendo la repetición porque hay veces que la gente deja like después de ver el directo y gracias por hacerlo eso me yo veo esos números y voy viendo a él les gustó el contenido la temática no estuvo bien a ver qué hice distinto ahora uno va analizando aquello ¿ya? y también les quiero agradecer porque todo el mes que ha transcurrido los últimos dos meses podría decirse que el promedio de likes en el canal está sobre el 90% bueno en realidad sobre el 95% que uno dice gracias gracias por aquello o sea ya cuando llegas a ese punto uno sabe que ya está haciendo las cosas bien y y va por esa línea simplemente con el con el propósito de mejorar de nada más GhostFF también saludos grandes para ti ¿qué pasa Memo? solo con computador si sale otra cosa no es real es falso así es toda la razón Memo Axel y Checkrain está en Android por Terminal si se puede ejecutar también desde allí pero al final necesitas igual un periférico externo ¿ya? nunca se va a hacer ponte tú descargalo desde Safari una tienda online o con certificado de desarrollador no eso no va a ocurrir necesitas siempre de un equipo externo Richard González dice hola profe pregunta si actualizo pierdo el jailbreak si lo pierdes pierdes entonces ¿por qué pierdes? porque subes a una versión de iOS donde las vulnerabilidades que hoy día permiten hacer el jailbreak en tu versión ya fueron tapadas ya fueron parcheadas por eso entonces si actualizas ya fue parcheado Juan Antonio está en 15.02 esperando Checkrain puro bypass no más Juan Antonio ahí en RD ya te tengo identificado ya le invito a Ecuador profe tiene que probar el encebollado mira si tiene cebolla onion esa bueno en inglés se dice onion me encanta la cebolla me encanta mucho muy rica ¿cuál es el mejor jailbreak y el más estable profe? a mi gusto este sería bueno responder y de repente sacar acá el logo de Uncover estaría bueno vamos a hacer eso material didáctico para la clase partimos ya con el de Checkrain así que vamos a ver si mando a hacer el el de Uncover sería bacano la U con la O no sé si hacerlo así con el I sería bonito porque se pararía el de Cidia también no está malo interesante le voy a preguntar a la persona que me hizo los logos a ver si también lo hace profe vaya con su familia a disfrutar sí Memo ya me voy a despedir ya después de este directo tengo que grabar el podcast Paytricks how to jailbreak iOS 15 right now Paytricks we don't have any jailbreak for iOS 15 but an exploit will be released on February so you have to wait a couple of weeks and maybe we're gonna have an update for Uncover so just stay there and do not upgrade your device to iOS 15.2 all right just stay there in the video description you have a tutorial that teach you how to block the OTA updates from your device and just stay in the iOS version that you are that you are right now so don't move ajá salió un poco más fluido pero horrible el acento pero algo intentamos comunicarnos con otros países le llevo con check rain 1471 dale Miguel Fernández esa es la actitud así es como se hace ya ok ya pasamos los 100 likes y gracias chiquillos a todos por acá eso uff que calor quiero ir a buscar una fruta hacer un jugo con una fruta echarle mucho hielo voy a ir a buscar una fruta el profe es tan grande que los gringos el profe es tan grande que los gringos vienen al directo imagínate vienen de otros países a preguntar y uno trata ahí de responder con todo el esfuerzo nada más how many days about coming jailbreak pay tricks well a developer or probably an iOS hacker that report to Apple some vulnerabilities he says that he's gonna release the exploit that probably will help to build an upgrade for uncover jailbreak on February we don't know if that's gonna be in the first week of February or the second or the third but you just have to wait and do not operate your device ok just stay in 14 no 15.1.1 or lower hasta indonesia lo hablaron sipi tuve ser el idioma cierto recién no lo entendía cual era miguel profe no piensa venir a RD claro que me encantaría punta cana es uno de los lugares ah pero profe como punta cana pero no he ido nunca hay gente que siempre va o lo conoce pero que ustedes tienen allá en RD lugares que son pero preciosos y obviamente me encantaría ir con mi familia encontrarme allá con víctor de marciano tech sería genial muy bien profe disculpe por llegar pero estamos agro ah el whatsapp que es lo que me pasó en whatsapp moqui bueno la semana pasada estaba transmitiendo dejé el teléfono en el escritorio y luego lo fui a ver y la pantalla estaba así parpadeando con luces y después se puso verde ah Red Spring Reboot y murió la pantalla de mi teléfono y estuve toda la semana con otro teléfono andaba con este que es mi favorito hey viví una semana con un iphone SE un 5S o SE por dentro y estuve toda la semana con este teléfono por eso la foto de perfil no es este teléfono entonces andaba desconectado no me llegaban bien los mensajes y como no hago respaldos de whatsapp ahora volví a mi teléfono ayer me lo entregaron y bueno no es por eso andaba así de acuerdo andaba una locura thanks sir loving from pakistan mira no era nada gringo era for pakistan well right now I am living on chile that's south america so greetings and love from chile to pakistan too así es otra cosa tienes que tener una forma de tener telegram si miguel me lo han mencionado otras veces pero si voy a tener un grupo siempre digo lo mismo me gustaría que sea un grupo privado no de mucha gente porque de verdad que hay ya hay muchos grupos y no tengo el tiempo para estar revisando otros grupos y algunos se han ofrecido me han dicho profe yo te hago un discord yo te hago todo el servidor con todos los canales o yo te hago el grupo de telegram se han ofrecido pero yo le digo sabes que no tengo el tiempo para ni siquiera estar o que otros lo vean o pensar en aquello sería como un grupo privado de hecho hace muchos meses creo que desde que tenía 30 mil o 40 mil suscriptores me apareció en youtube la opción para unirse cierto para apoyar mensualmente a tu creador de contenido y una de las opciones que tengo pensado es que dale estemos en un grupo donde yo te pueda ayudar con lo que yo sepa donde puedan ustedes a lo mejor sugerir videos y cosas por el estilo ya pero siempre lo he pensado y el único motivo por el cual me he frenado de no hacerlo es porque siento que si llego a prometer algo y no lo puedo cumplir me voy a mandar un coolstar ¿no? y si ustedes vieron el video de lo que le pasó a coolstar esta semana fue incómodo en verdad entonces prometer algo y después no cumplirlo y me decimos cuando hay dinero de por medio tengo que pensar bien que hacer ¿ya? así que por eso simplemente no he creado la opción para unirse para apoyar al canal pero a lo mejor ahora en el verano algo ahí podré programar profeciase uno ojalá sea uno donde los candidatos para estar en ese grupo Jonathan tú ya estás ahí en ese grupo no te preocupes no hay problema en ese grupo ya está Jonathan en ese grupo ya está Noé en ese grupo ya está Memo en ese grupo ya está Alejandro que estaba ahí recién Ale Ortiz ya están de acuerdo solamente tengo que organizarlo y son porque hemos realizado los podcast con suscriptores entonces ya los conozco sé quiénes son sé que puedo hablar con ustedes y confiar así que realmente tus videos me apoyan mucho con esto del jailbreak dice y siempre estoy apoyándote y gracias Miguel Fernández si es así yo te lo agradezco mucho y si quieres estar en uno de los podcast con suscriptores anda allí a Twitter y escríbeme profe yo quiero estar en el podcast con suscriptores y yo guardo tu nombre de usuario cuando se acerque la fecha yo me contacto contigo y organizamos porque eso es algo de que sí o sí yo creo que ahora que como este mes va a ser un mes el que voy a estar fuera este mes bueno van a seguirlos lavando los platos los directos los podcast probablemente también van a seguir porque los puedo grabar con mayor facilidad no es lo mismo que preparar un video a lo mejor el video diario videos patrocinados van a ver como uno va a andar de vacaciones y ahí los videos patrocinados ayudan a complementar todo esto que uno recibe con YouTube así que pero ahí le vamos a estar dando ya esa gracias por tenerme en cuenta de nada Leo Ortiz ya chiquillos vamos concluyendo entonces les agradezco a todos por estar en este directo la sequía se va a acabar pronto y gánate todo el sorteo por favor de Amazing de Links y del VPN siguen los requisitos en Twitter y escríbeme ahí en Twitter profe yo quiero ganármelo yo estuve en el directo yo nunca a otros que les coloco yo el yo nunca he ganado vayan por favor vayan y que lo reciban ya así que sería todo por esta ocasión me voy despidiendo que tengan un lindo día nos vemos en los lavando los platos y a lo mejor uno que otro video va a salir en enero sin mostrar mi rostro de acuerdo así que porque no voy a estar acá en el set en el set up ya chao profe también Edward nos vemos estamos bien en contacto tengo pero muchísima sed baby estoy pero necesito un melón una sandía nos vemos voy a ir a buscar algo porque necesito un juguito hacemos un juguito ya me despido chiquillos que estén todos muy bien cuídense mucho nos estamos viendo y recuerden chao chiquillos bye bye que estén muy bien